Uno de ustedes me dio una gran idea. Armamos el once ideal de los rebeldes que no le hacen caso a su marca. Iniciamos en el arco con Matt Turner, del Nottingham, que no quiere usar las Legend 10. Línea de 4 con Reece James y sus ya conocidas Vapor 14. Con AT, que no quiere usar las GX. Salibá y Spinazzola, que son otros que no se quieren despedir de las tiempo 9. En el medio pasa algo similar con Jordan Henderson. Pero si hablamos de rebeldes, tenemos que mencionar a Modric, que no quiere saber nada con las Vapor 15. Lo mismo sucede con Rabiot, nuevamente con las Phantom. Arriba estuvo más difícil, porque saben que los goles son dinero. Entonces me tuve que conformar con Martial y sus Speed Flows, Dio Costa y sus X viejitas. Y por último, Shupo Motín con unas ultras realmente anticuadas. ¿Por qué creen que no cambian? ¿Dinero, comodidad o cábalas? Quiero leerlos en los comentarios.